Mira, lo que pasa es que para poder tomar una determinación hay que medirlo. Yo creo que ha funcionado y ha funcionado bien. Yo sí lo continuaría haciendo. La verdad es que creo que nos da una antesala el día de la elección tranquila. A lo mejor obstaculiza o relaja un poquito el ánimo a salir sobre todos los jóvenes. El movimiento en las calles baja y eso yo creo que ayuda para que la jornada electoral sea más tranquila. Y obviamente la participación sea también importante. ¿Tiene que anteponerse entonces la seguridad, la paz al tema económico? Sí, totalmente. Y vaya que soy una persona que sí estoy a favor de incrementar horarios y situaciones de ese tipo. Pero en este caso específico, sin antecedentes, creo que sí vale la pena mantener este tipo de acciones.